Una moto, ¿no? Estaba estacionada en la puerta de su casa, ¿no? Ahí no se ve ninguna línea amarilla o una zona rígida en donde no esté permitido estacionar. Sin embargo, los agentes de serenazgo lo que hacen es levantar la moto y llevársela, ¿no? Ahí, técnicamente, según el reglamento, pues no hay una zona rígida. Pero claro, cabría la duda si es que en medio de la avenida un vehículo de este tipo puede estar estacionado. Estamos hablando de una vía de doble sentido y de un solo carril por sentido. Así que allí también entran a tallar una serie de normas que están en el Reglamento Nacional de Tránsito. Pero vamos a ver qué es lo que dice el afectado. Allí se encuentra nuestra compañera Jessica Lara con él para que nos dé su versión. Buenos días, Jessica. Así es, Pamela, Paco, ¿cómo están? Ni un minuto les tomó a estos cuatro agentes de fiscalización de la Municipalidad de Santiago o de Surco levantar en peso esta motocicleta y llevársela. Lo que colocaron aquí en el suelo es un sticker en donde le indicaban al agraviado, al dueño de la motocicleta, de que ya se habían llevado su unidad y tenía, pues, que pagar una multa. Estamos justamente con el señor Gray Núñez para que nos pueda precisar. ¿Usted a qué hora llegó? ¿Cuánto tiempo ya tenía estacionado su moto aquí? Buen día, señorita. Yo llegué aproximadamente a 5 para las 6 de la tarde del día de ayer. En lo que subo a la casa, yo, porque mi esposa tiene gastritis, entonces vine a traer una pastilla. Luego me alisto para salir a trabajar. Yo trabajo en una empresa de delivery. Cuando salgo a trabajar me voy con mi mayor sorpresa que no consigo mi moto. Realmente me asusté porque lo primero que dije, se la robaron. Entro, de hecho, incluso yo dije, no, pero es que yo le voy a afuera. Me asomo adentro de la cochería y yo, no, pero es que no la deje, no la estacione adentro. Vuelvo a salir. Cuando salgo veo el sticker pegado en el piso que estaba, que había sido remolcada por los serenazos. Le consulto a la dueña de la casa y la dueña de la casa efectivamente me dice, sí, o se la llevaron a las 6 y 5, se acaban de llevar la moto tuya. Es decir, no tenía ni 30 minutos estacionada aquí. Ni 30 minutos estacionada. Cuando voy a la municipalidad aquí arriba, me dicen que aquí no era. Que tenía que ir a Montelos Olivos a averiguar si mi moto estaba ya en el estacionamiento. Luego que voy allá al depósito, si efectivamente el fiscal me dice, mira, sí, aquí está tu moto. Llegó, me dice que, yo le pregunto que qué debo hacer. Me dice que tenía que llegar hoy día a las 6, a las 8, de 8 a 5 de la tarde para solicitarlo en mi cambio de mi estatua de la moto. Me dice que tengo que pagar una multa, aproximadamente 600 soles, es la multa. Realmente me hace muy elevado, muy costoso, porque yo tengo mi gasto, ahorita ya se me acerca, se me aproxima el alquiler, que es el último. Y realmente, pues uno, lo poco que hace es para sobrevivir, pues aquí en esquí. Y aparte uno tiene familias en Venezuela que también enviar. Y primera vez aquí estacionan carros en todas las avenidas, no hay problema, de este lado no hay rayo amarillo, franja que indique que no te puede estacionar. Del lado contrario, sí hay una franja amarilla donde te dice que no te puede estacionar. Así es, justamente un buen detalle lo que dice el señor Núñez, porque él había estacionado aquí algunos minutos, como ya precisó, para dejar una pastilla a su esposa. Pero aquí no hay zona rígida, no hay ninguna línea amarilla. Si bien es cierto, es de doble carril, de doble sentido, al frente sí hay una zona rígida, una línea amarilla que podría, pues, indicarnos de que habría estado cometiendo alguna falta, ¿no? Sin embargo, el señor lo que está pidiendo, el agraviado, es que la municipalidad le dé algún tipo de facilidad, porque si no paga los 600 soles no le van a devolver su herramienta de trabajo. Correcto, y según, no es como tránsito que tú puedes apelar y te bajan las multas, porque yo he escuchado, yo estoy aquí, tengo cuatro años en Perú y nunca he tenido un inconveniente con la justicia, ni la autoridad, ni mucho menos con tránsito, ni nada. Pero sí he escuchado de compañeros que lo han multado y le pagan por pagar antes de los cinco días, le dan una facilidad de pago, mucho menos de lo que cuesta la multa. Aquí realmente me dicen que no, que tienen que pagar sí o sí, 550, 600 soles, más no recuerdo con exactitud, y aparte, cada día que pasa hay que pagar 20 soles de cochera. Encima hay que pagar cochera. Aparte, 20 soles por día. Compañeros, a mí yo quiero avanzar un poco más hacia esta dirección, porque aquí vamos a poder observar que hay otro vehículo, al parecer una furgoneta que está estacionada también, y lo que nos dice el señor es que aquí en esta zona eso ocurre con frecuencia, sin embargo, él es el único hasta el momento que se le han llevado la unidad. El único afectado hasta el momento he sido yo, pues, este, no se ha escuchado nada, la señora, de hecho, la dueña de la casa me dice que nunca ha pasado el inconveniente, del otro lado de la acera sí se han llevado, porque está el blocal amarillo, pero este lado nunca ha sucedido, de hecho, de aquí arriba está la municipalidad, donde sí podría más tardecita pasar, y usted va a ver los vehículos mal estacionados, y no pasa nada, porque no sé si es porque sea la municipalidad, o no sea la municipalidad, o porque es una moto, y ahorita, no sé, pues, tantas delincuencias que hay con las motos, pues, mi moto no es de ninguna delincuente, podrían, primeramente, tocar el timbre, asesorarse si la moto es de esta casa, que si está mal estacionada, por favor, estacionenla bien, o sea, hay muchas maneras de cómo decirle a uno de que está mal estacionada la moto, no llevársela así de todas a primeras, sin ningún aviso, ni nada por el estilo, entonces, aquí pasa cada momento serenazgo, y en ningún momento serenazgo ha tocado el timbre para decir, pues, advertir, mira, amigo, por favor, la moto la podría estacionar mejor, si pasa cualquier delincuencia, ahí sí no te aparece ningún serenazgo, no aparece nadie, no aparece en la municipalidad, no aparece en la policía, no aparece en nadie, pero como es una persona que tiene su trabajo, bueno, mi persona, que tengo mi herramienta de trabajo, ahí sí se la me la lleva, el día de ayer no pude trabajar, me perjudica mi labor de trabajo, ahora, hoy día, también pierdo mi día de trabajo, porque no sé qué tiempo voy a demorar allá en la municipalidad. Gracias, señor Núñez, nosotros vamos a estar a la espera, compañeros, de un pronunciamiento también de parte de la municipalidad de Surco, para saber, finalmente, qué es lo que sucedió con esta intervención, compañeros. Muchas gracias, Jessica, por esta información, 8 y 13 minutos.